de la noche de las noches con una fiesta imponente y toda la potencia del DJ número uno de Latinoamérica estará llegando para elevar tu noche hacia lo más alto de todo este sábado nueve de abril Smile te presenta a DJ Der Comisar en acción. Llega para presentarte todas las bombas de audio killers y junto a él el show exclusivo de Killermat Robón Led en vivo más toda la potente animación de Frank Ruiz. Una noche imponente que me molerá toda la fiesta vive una noche del sábado perfecta este sábado el nueve de abril Smile te presenta a Der Comisar en vivo San Pedro de Jujuy, Jujuy Argentina.